Buenas noches, Cuba se mantiene bajo la influencia anticiclónica con un tiempo fresco durante la madrugada y ligeramente frío hacia zonas del interior, días cálidos y vientos algo fuertes hacia zonas de la costa norte con aisladas precipitaciones. En las imágenes de satélites se puede observar cómo se ha incrementado hacia zonas del interior y sur de gran parte de nuestro país con chubascos, lluvias y aisladas tormentas eléctricas. Para mañana se mantienen las condiciones similares, estará amaneciendo con poca nubosidad en gran parte de nuestro país y sólo estará parcialmente nublado hacia zonas de la costa norte oriental. Por la tarde estará parcialmente nublado y nublado hacia localidades del interior y sur del oriente del país y hacia zonas del interior y sur también de la parte occidental y central con algunos chubascos, lluvias y aisladas tormentas eléctricas. Y en cuanto a las temperaturas mínimas en esta próxima madrugada tendrán valores de 18 y hasta 21 grados celsius, pueden ser inferiores en algunas localidades del interior y superiores en zonas costeras. Y el día será nuevamente cálido con temperaturas máximas entre 29 y hasta 32 grados celsius, pueden haber valores superiores hacia zonas del interior y en algunas localidades del sur oriental. En cuanto a los vientos pues soplarán del nordeste al este con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora que llegarán a 35 kilómetros por hora con rachas superiores. Habrá oleaje en la costa norte oriental que se incrementará en la tarde a marejadas. Tendremos poco oleaje en el resto de nuestros litorales que se incrementará en la tarde a oleaje en la costa norte occidental y central. Para los próximos tres días se mantienen también algunos chubascos y lluvias influyendo en horas de la tarde con aisladas tormentas eléctricas como es típico en esta época del año y las temperaturas extremas con poca variación máximas de 32 y 33 grados celsius. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día y hasta mañana.